Hola queridos amigos, otra recomendación cinematográfica del cine espiritual católico, la película La Misión, ganadora de una palma de oro del Festival de Canas, una joya del cine espiritual. Hombres de guerra, hombres de paz. Misteriosamente hay hombres a quienes Dios llama a su causa a través de la paz, a través del amor, del cuidado de sus hermanos y a otros, la vida les presenta las armas. Esta película es magnífica. En esta semana que hemos celebrado a Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, pues vemos cómo llegó el Evangelio a América, en el río Paraná, a través de los indios guaraníes en Paraguay. Y vemos esta penetración del Evangelio a través de los hermanos jesuitas. Vemos también la conversión, el arrepentimiento, vemos también la injusticia social en aquel momento. La película magnífica nos dejará muchos legados y muchos temas para meditar en este tiempo. La parte que me encanta es ver que la sangre de los cristianos es semilla de evangelización. Un misionero muere y otros vienen detrás de él. Porque es así, la sangre de Cristo.